¡Cállala, Manuel! ¡Cállala! ¡Cállala, Manuel! ¡Cállala, Manuel! ¡Cállala, Manuel! ¡Cállala! ¡Cállala, Manuel! ¡Cállala, Manuel! ¡Cállala, Manuel! ¡Cállala, Manuel! ¡Cállala! Y quieres, y bailas, y gozas, que ritos Y quieres, y bailas, y gozas, que ritos Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Sí, sí, sí A ver, toda la gente con las manos arriba Arriba, 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 arriba Y quieres, y bailas, y gozas, que ritos Y quieres, y bailas, y gozas, juntos Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Así no